Ya empezamos el 2019, hemos llegado al primer trimestre del año y muchas marcas ya están presentando dispositivos de gama alta, gama media ¿Pero qué pasa con el sector de gama de entrada? Una de las cosas que hemos podido probar durante estas últimas semanas es un dispositivo de esta característica, el ZTE Blade V9 Vita y lo tenemos en nuestra manito para decirte cuál es nuestro review final Sobre el diseño, bastante simple el dispositivo ZTE Blade V9 Vita cuenta con un cuerpo de estructurado en plástico con ciertas zonas de aluminio, como es el caso de los botones de volumen y de extendido el panel es de 5.45 pulgadas con resolución IPS LCD el cual ocupa alrededor del 76% de la frontal sin embargo en la parte superior e inferior del terminal hallamos dos franjas bastante gruesas en donde se ubica la cámara para selfies en la zona de arriba está el puerto Jack 3.5 mientras que en la de abajo el speaker, el parlante de audio y el puerto de carga tipo B a los laterales los botones de apagado y encendido y el de audio además de la bandeja para introducir el nano SIM y micro SD finalmente en la zona trasera y algo que nos gustó mucho de este dispositivo es que viene cubierta con un material de plástico gomoso que hará que el ZTE Blade V9 Vita no se resbale en nuestras manos en esa estructura se ubican las cámaras principales las cuales son dos y analizaremos más adelante, así como el sensor de huella el cual funciona bastante rápido no está mal por un gama media aunque hubiéramos preferido que este dispositivo de un salto a los actuales diseños de otras marcas es decir, con notch o un todopantalla sobre la pantalla como habíamos mencionado el terminal cuenta con una frontal de 5.45 pulgadas con una resolución de 1080 x 2160 píxeles metido en un cuerpo de 18 sobre 9 de rato los colores son muy buenos y cuando veas el dispositivo de frente ya que de costado los colores se pierden ya sea por demasiada luz o simplemente porque las imágenes se ponen borrosas se aprecian correctamente si le da la luz directa a pesar de que cuenta con 443 nits no se verá mucho en nuestras notificaciones o alertas tiene muy poco brillo eso sí a pesar de que le quitamos el modo automático y así ahorrar un poco de batería este aspecto se torna bastante pesado cuando vemos videos de YouTube, Netflix entre otro tipo de contenido multimedia pues la frontal baja mucho el nivel de brillo y casi casi tenemos un tema de oscuridad en la pantalla sobre el procesador y rendimiento el ZTE incorpora en su dispositivo el Blade V9 Vita, Android.1 y 2 GB de RAM los cuales son suficientes para alguien que recién tiene el dispositivo Android o solo lo necesita para hacer cosas básicas de lo contrario el lag se hará presente conforme se empiece a llenar la memoria interna que es 16 GB una de las cosas que posiblemente hubiéramos querido ver en este dispositivo es que corre con Android Go o Android One sin embargo esto es imposible no sabemos si el dispositivo se actualizará a Android Pie pero si lo hace perjudicaría mucho su performance los juegos corren con buena velocidad siempre y cuando sean ligeros y usen muy pocos gráficos de lo contrario la lentitud será la característica principal que aparecerá en tu smartphone el ZTE Blade V9 viene con un procesador Snapdragon 435 así como una CPU Octa-Core y una GTU de Adreno 505 te recomendamos que una de las cosas que debes hacer es utilizar las versiones Lite de las aplicaciones para que no pese demasiado al momento de que hagas publicaciones o chatees por WhatsApp sobre las cámaras bueno, ZTE incorpora dos cámaras en la parte trasera de 13 megapíxeles y de 12 megapíxeles la segunda se ocupa de generar ese famoso efecto buque asimismo también cuenta con una cámara frontal de 5 megapíxeles puede que la pantalla te ve una perspectiva diferente o engaña la vista aunque no ayuda mucho las fotos que registran aunque no ayuda mucho las fotos que registra el ZTE Blade V9 Vita son destacables para el sector rellamado medio las tomas en conexiones de luz, solar o artificial salen de forma correcta he ido aprovechando el verano que permanece en Lima las fotos hechas salen con buen contraste, luminosidad y nada saturados en la noche la cosa cambia, pues las tomas sí se muestran algo pixeleadas las imágenes tampoco son totalmente perfectas pues cuando uno amplía la foto podrá observar ciertos elementos que se desfiguran de igual forma ocurre cuando tomas fotos a contraluz la segunda cámara también cumple con su objetivo el efecto buque de las imágenes son bastante notables aunque no borría en su totalidad el elemento de fotografiar por su parte la cámara para selfies cuenta con distintos modos maquillaje, efecto de desenfoque o selfie grupal el registro es bastante sencillo, no le exigimos demasiado al producto cumple con su fusión de tomar autorretratos en condiciones de buenas luz lo malo está cuando la usas en la noche sobre la batería el ZTE Blade V9 Vita cuenta con 3200 mAh suficiente para que dure toda una jornada completa en la mano del dispositivo si eres de las personas que no usan el terminal más que para contestar mensajes te podrá durar encendido hasta 16 horas de lo contrario, si eres un usuario que le gusta ver todo su contenido ingresado a plataformas streaming la batería puede durar hasta 7 horas la carga es otro punto que hemos tomado en cuenta tener al 100% el dispositivo puede demorar hasta una hora y media enchufado mientras que el 40% lo obtenemos en 45 minutos el ZTE no cuenta con carga rápida o quick charge en conclusión este dispositivo cuenta con una serie de estructuras en su diseño que deben seguir los smartphones de gama media por ejemplo, el cuerpo de goma hace un favor a aquellos que siempre terminamos dejar caer el smartphone al suelo las cámaras cumplen con su fusión son básicas y puedes obtener una serie de efectos como el buque lo malo es que dicha función por lo general no contornea bien las cosas otro factor que nos ha generado problemas es el almacenamiento y el RAM el celular empezará a generar lag ni bien instalemos aplicaciones pesadas por eso te repetimos que es mejor usar la versión Lite si te gustó este vídeo dale manito arriba y si no te gustó déjanos tus comentarios que con gusto te responderemos y no olvides seguir nuestro canal de peru.com hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.